Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Creo que una de las enfermedades o patologías intestinales más desconocidas o vamos a decir menos, en la que menos podemos dar una pauta dietética fija serían los síndromes del intestino irritable. De manera que vamos a ver cómo podemos manejar la dieta cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal. Las dos principales enfermedades o patologías englobadas dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que tienen muchas similitudes pero también tienen unas pequeñas diferencias y que debemos saber que existen esas diferencias para tener ese diagnóstico. Generalmente estas enfermedades inflamatorias intestinales ocurren con mucho malestar gastrointestinal, flatulencias, inflamación y generalmente suelen alternar periodos de estreñimiento con periodos de diarrea. Aunque en el caso de la colitis ulcerosa es mucho más frecuente que ocurra diarrea asociada a esta enfermedad que en el caso de la enfermedad de Crohn. Además la enfermedad de la colitis ulcerosa afecta principalmente al intestino grueso y sin embargo la enfermedad de Crohn puede afectar también a otras zonas del intestino. ¿Cómo se diagnostica o cómo se puede distinguir una de la otra? Mediante la realización de biopsias. Es decir, que el médico tiene que extraer pequeñas porciones de varias zonas del intestino para poderlas analizar y de esa forma saber distinguir si esa inflamación intestinal está causada por un parásito, por alguna bacteria, por una infección, por la causa que sea o si realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Pues porque este tipo de enfermedades tienen cierto componente genético es decir, son hereditarias en su gran mayoría. Es decir, si nosotros tenemos un familiar de primer grado, un padre, un hermano que tenga o colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ¿qué va a ocurrir? Pues que tenemos una alta probabilidad de llegar a desarrollar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta nuestra predisposición genética para la aparición de estas enfermedades. En algunos casos pueden aparecer a partir de la adolescencia, sin embargo, es mucho más frecuente a partir de la edad adulta, a partir, diríamos que de los 40-50 años, bueno, pues tiene mucha más frecuencia la aparición de estas enfermedades. ¿Qué ocurre? Pues que lo principal que tenemos que trabajar a través de la dieta es la prevención en la aparición de esos brotes y sobre todo cuando esos brotes cursan con diarrea, prevenir la malnutrición que puede ocurrir y la deshidratación que puede ocurrir durante esos procesos diarreicos, sobre todo si se alargan en el tiempo. ¿Cómo podemos prevenir la malnutrición, esa desnutrición durante los procesos diarreicos? Primero, evidentemente tendremos que ponernos en manos también de un profesional digestivo porque nos van a pautar probablemente algún tipo de medicación que evite esa inflamación a nivel del epitelio del intestino para prevenir que todos esos nutrientes vayan perdiéndose durante la digestión y después tendremos que tratar también la dieta. Comenzaremos con una dieta astringente, es decir, utilizando aquellos alimentos, vamos a llamarle dieta blanda o dieta blanda astringente, que os he hablado mucho de la dieta blanda y sé que os genera muchas dudas. Bueno, pues en este caso es una dieta que nos genere poco trabajo a nuestro intestino y que deje poco residuo, es decir, que todo lo que ingiramos lo tratemos de aprovechar antes de que llegue al intestino grueso, que es donde se producen principalmente esos problemas, esa recaptación de agua, ese mal tránsito intestinal que nos provoca la diarrea, a veces por esa irritación que puede provocar también en la mucosa intestinal si no hemos conseguido repararla anteriormente. A veces podríamos incluso necesitar uno o dos días casi casi de ausencia de alimentación para tratar de calmar esa pared intestinal, pero ausencia de alimentación no quiere decir ausencia de hidratación porque uno de los mayores riesgos asociados a la diarrea es la aparición de la deshidratación. ¿Y nos vale cualquier líquido para utilizar? Pues no, deberíamos utilizar principalmente suero oral, es decir, esos sobrecitos que compramos en la farmacia que tienen la composición adecuada para tratar de mantener nuestro estado de hidratación y nuestros electrolitos funcionando para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Por lo tanto, fundamental la hidratación durante ese periodo de tiempo que podemos no tolerar adecuadamente esos alimentos. Empezamos a tolerar, incluimos primero, pues tendríamos arroz blanco hervido, podríamos utilizar también zanahorias hervidas, calabaza hervida, en este caso todo con técnicas culinarias muy sencillas. Nos valdría también, por supuesto, para cocinar las verduras utilizar el vapor para que nos queden también un poco menos aguadas. Cuando vamos a introducir algún tipo de proteína que ya nos va a dejar un poquito más de residuo, podemos comenzar principalmente con el pollo, pollo hervido o pollo cocido también, que sería el que nos va a ayudar a digerirlo más fácilmente, porque en ese hervido retiramos toda la grasa de ese pollo, que evidentemente lo vamos a hervir sin piel para que tenga todavía menor contenido graso. También podríamos utilizar pescados blancos, como por ejemplo la merluza, cocinados al vapor. De esa manera mejoraremos poco a poco el estado nutricional. Son muy poquitos alimentos, pero son los que mejor se toleran, por lo tanto vamos a priorizarlos. Cuando veamos que vamos tolerando esos alimentos, que ya vamos calmando un poquito la diarrea, podemos incluir biscotes, por ejemplo, de pan. Si no nos afecta el gluten, si introducimos los biscotes y vemos que empeoramos, podemos retirarlos otra vez y evitar aquellos alimentos que contengan gluten. En el momento en el que veamos que somos capaces de tolerar el yogur, nos va a ayudar también a regenerar la microbiota intestinal, que se encuentra también en ese intestino grueso y por lo tanto necesitamos recuperarla, porque se ha podido ver dañada por ese cuadro, o ese brote de colitis o de Crohn. Cuando nuestras enfermedades inflamatorias intestinales están controladas, lo que tenemos que tratar es que la alimentación sea lo más variada y vamos a decir lo más normal posible, es decir, aquellos alimentos que no nos provocan esos brotes, que tenemos que aprender a detectarlos, porque no son iguales en todas las personas, aunque sí sabemos que puede haber alimentos que resulten un poco más irritantes y que sienten peor, como podrían ser, por ejemplo, los picantes. La comida picante podría ser algo que afectase a la mucosa intestinal, pero es algo que se debe valorar de manera individualizada, tratando de que la dieta sea lo más variada posible. ¿Por qué? Porque nuestra microbiota intestinal que reside en ese intestino grueso se beneficia de la variedad de la dieta. Diferentes tipos de hidratos de carbono, diferentes tipos de fibra que obtenemos, no es que sean tipos diferentes, sino fibra que obtenemos de alimentos diferentes, pues ejercen diferentes funciones en nuestra microbiota y pueden favorecer el crecimiento de unos microorganismos frente a otros. De manera que cuanto más estable tengamos nuestra microbiota, mejor resultado vamos a obtener con esa dieta destinada a prevenir la aparición de esos brotes dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y tenemos que saber, por supuesto, que una diarrea, un dolor de tripas, una inflamación a nivel abdominal, no siempre tienen por qué ser una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, que para ello hace falta, por supuesto, tener un diagnóstico preciso que debe realizar un médico especialista, es decir, un médico de aparato digestivo. Así que una vez que se tienen esas pruebas, hechas esas comprobaciones de qué es lo que tenemos, podemos, por supuesto, pautar la mejor dieta de manera adecuada para solucionar todos esos problemas asociados. Así que esa sería la forma de trabajar cuando existe esta predisposición que, por supuesto, también podemos trabajar en la prevención a través de la alimentación de la aparición de esos brotes. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Quiero seguir viéndonos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!